La caída de Chaurio El fútbol es un deporte de contacto Apenas le apoyó el brazo Porque en el movimiento físico Cuando los jugadores corren el brazo se desprende El cuerpo es obvio Apenas lo tocó y se dejó caer Buscando la falta a Chaurio No hubo empujón En 31 va la pelota para Chaurio Rizbaló en el punto penal Le queda Fernández ¡Gol! 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 De Deportivo Táchira De Pedro Fernández Entró para aprovechar el rebote Un remate frontal Contra el palo izquierdo de Ignacio Don Gana Táchira Gana el equipo de Venezuela Táchira 1 Nacional 0 Decía Cuando vos tenés tantas Y no las concretás Es peligroso Lo podés terminar pagando caro De un lateral señores Se inicia esta jugada El cabezazo de los defensores El rebote La segunda jugada Como debe estar Torrente Hacia el medio Hacia el medio llega el 8 Fernández de frente de primera El derechazo Esquinado Imposible paradón De un rebote señores De una segunda jugada Deportivo Táchira Que le estaba pasando mal en el partido Rompe con el 0 Rompe con el 0 Gana de visitante Se mete de lleno en el grupo Ahora con 4 puntos Y este es Torrente El técnico de Nacional La carita La carita de Javier Torrente Repercusiones Marlí En el banco de Jaime De la Pava ¿Qué querés que me quede quieto? Le dijo Rivas Al árbitro del partido Corta distancia De Germán Cano Gran expectativa En el estadio Beluque Por el empate De B Nacional Ahí va Cano Cano Gol 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 Di Nacional Germán Cano De tiro penal Abajo al palo derecho Y ahora están 1 a 1 Son esos momentos Que pueden cambiar El trámite del partido Por todo lo que pasó En 5 minutos Se queda Con 1 menos Deportivo Táchira Para jugar Prácticamente todo el complemento Porque Nacional Después de buen remate De Cano Llega a la igualdad Primer gol en la Copa Santander Libertadores Para Germán Señores El partido Lo decíamos Es intenso El partido está bárbaro Como en el arranque Un punto para cada uno El empate no le sirve A Nacional El empate no le sirve A Deportivo Táchira Prepárese para relatar Un segundo tiempo Fantástico Querido Bulos Seguramente habrá más goles Saca la pelota Miers Repercusiones Marlí En el banco De Javier Torrente Intentaron convencer Pero Va al 13 Señores En el arrugue de Barrera Javier Villarreal Y el brasileño Texeira Cristaldo Cristaldo La pelota del travesaño Viene Gol Gol De Nacional El rebate en el tiro libre Entró para el rebote Cano El arquero No estuvo acertado No pudo contener Tampoco rechazar Levantó los brazos El arquero El arquero Rivas La pelota dio en el travesaño Y Germán Rápido el delantero Para tener una lectura acertada De la jugada Nadie fue al rebote Todos se quedaron observando la pelota Pero Cano Rápido Astuto Inteligente Pícaro Dentro del área Pone el 2 a 1 Para Nacional Señores Que consigue Tres puntos vitales Y llega A tres En este grupo 6 Y ya tenemos la figura De la noche Después Comete falta arriba Sobre él Pero la pelota Bien ingresado en el arco Y Nacional Señores Está ganando el partido 2 a 1 En el final En el cierre Sí, Barlí Se realizó el segundo cambio Del Deportivo Táchira Ingresó Gamadiel García Con el 20 Y se retiró Parra Atención Que va Táchira Una pelota contra el área Viene, viene Cáceres Gol, 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 gol Gol ¡Gol! Del Deportivo Táchira Empata el partido Empata Ángel Chourio Un descuido de Nacional Se filtró Chourio por la derecha Baila el Táchira Al ritmo de Chourio y de Cáceres Empató el partido Vente la salida De la salida del arquero Inocente Nacional Ya lo venía evidenciando Para defender Vas ganando de local El rival tiene 10 Libre Cáceres Que es rápido Que tiene la cancha en la cabeza Pase vertical Filtrado entre líneas Para Chourio Para Chourio el 7 Que no controla Y define de primera Pincha la pelota La pica Y pone el 2 a 2 Para Deportivo Táchira Señores Un equipo venezolano Que más allá de la derrota Más allá de jugar con 10 Siempre tuvo inteligencia Para ir a buscarlo Torrente No lo puede creer El técnico argentino Gran empate de Betáchira Con 10 Y ahora va Nacional Otra vez para Teixeira Aquí puede haber más goles Entró ¡Gol! 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 De Nacional Entró para rematar El jugador Noguera Había 3 en el rebote Torales, Noguera Y Cristaldo No pudo En el centro Teixeira En el cabezazo pifiado El rebote El remate Abriendo el botín De Torales Y ahora está otra vez Arriba Nacional 3 a 2 Lo decía recién El entrenador De Nacional Con los gestos Hay que ir por los costados Por los extremos Hay que hacerse fuerte Por ese lado Y lo hizo Nacional Una defensa del Táchira Otra vez abierta Que no toma bien las marcas Primero lo pierde Teixeira En el rebote En la segunda jugada Que es tan importante Que fue clave En este partido Nacional De la mano de Torales El mediocampista central Que llega por sorpresa Para definir y marcar Pone ahora las cosas 3 a 2 Y mirá como va Táchira Al frente Ahora para empatar El partido Hemos tenido Segundo tiempo Atrapante Cautivante En la pantalla De Fox Sports Lo presagiábamos Lo presagiábamos Lo observábamos Fede Un equipo de Nacional Que iba a buscar con todo Que de contra el Táchira Respondía con sus armas De tránsito La mitad de la cancha Está claro Uno de los mejores partidos Hasta aquí De la Copa Santander Libertadores De la Copa Santander De la Copa Santander De la Copa Santander